Uno de los mal funcionamientos que se puede presentar en una estufa de gas es la dificultad de encendido de la estufa. Esto puede verificarse por una distancia excesiva de la parte metálica que sobresale. Sin embargo, hay un caso en el que no se produce la llama de encendido. Como en este caso, podemos notar que no se produce ningún tipo de chispa. Hemos girado la tapa en la parte posterior y, como podemos notar, el cable que conecta el botón del piezo eléctrico a la bujía está desconectado en la parte superior. Por lo tanto, la intervención que debemos realizar para restablecer el funcionamiento del resto es volver a conectar esta parte del cable y verificar que en la parte, digamos, inferior, es decir, en el otro extremo del cable, también esté conectado. Para poder arreglar el cable que hemos visto desconectado, es necesario quitar toda esta pieza de manera que se pueda reconectar el cable. Tiramos de este botón hacia afuera, de manera que tengamos acceso libre a la parte trasera y podamos quitar este bloqueo que impide el acceso y lo extraemos desde la parte superior. En este punto es necesario arreglar esta parte, así que abrimos este cierre. En este momento podemos conectar estos filamentos para hacer coincidir el cable que está en la parte inferior. Lo entrelazamos bien y, en este punto, al volver a insertar esta parte que habíamos retirado anteriormente, fijamos este tope, lo atornillamos hasta el fondo, insertamos la parte de cobre en este conector y apretamos con unos alicates para bloquearla. Ok, y ahora hemos restablecido nuevamente la conexión. Ponemos cinta aislante para garantizar una mayor estanqueidad de esta parte al presionar el botón. Aún no notamos ninguna chispa, aún más, pero llega poca cinta aislante, por lo que también podría estar desconectada. La parte inferior de la estufa de gas, el otro extremo del cable que acabamos de conectar. Necesitamos acceder a la parte inferior de este panel de la estufa de gas, así que lo extraemos desde el punto de partida del cable de conexión del piezo eléctrico para ver cómo hace todo este recorrido, hasta llegar a esta parte trasera donde podemos notar cómo, efectivamente, se ha desconectado. Ahora veamos cómo restablecerlo. Como podemos notar, el punto de conexión del cable es este de aquí, esta parte de aquí. Ven que es una conexión en esencia. Un conector se va a insertar. Sin embargo, la inserción no tiene una sujeción particularmente estable. ¿Ven? Aquí lo hemos insertado, pero en esencia. Basta con poco para que se desenganche. Presionemos hasta el fondo. De manera que este acoplamiento sea lo más estable posible para verificar si el bombillo del piezo eléctrico funciona. Por lo tanto, si la estufa se enciende, aquí está la estufa y el piezo eléctrico está nuevamente en funcionamiento.